¡Germán! ¡Dime! ¡Han sacado un nuevo ovo de Digimol Adventure! ¡Di! ¡Di! ¡Gi! ¿Si? es el mon que eso te paso por no venir lo ensayo Didi medicine ¡ ADAM! ¡YDER!" Hola a todos, yo soy Nana Hola, yo soy Rurmon Estamos un día más en Trajan Coffee Y vamos a hablar de algo que llevamos esperando ya muchos meses La nueva temporada de Digimon Adventure Adventure 3 Desde primeros de años se anunció que iban a sacar un OVA de Digimon Bueno, desde primeros de años se anunció que iban a sacar una serie de Digimon Que luego resultó ser un OVA Que luego resultó ser tres OVA Y así sucesivamente hasta el año viene que tendremos la información total Y continuaron con la historia de Adventure, la primera temporada de Digimon Y se llama Adventure Train Así que a nivel de Sinosis te cuento la historia 6 años después de lo que pasó en Digimon Adventure Y en esta ocasión llegan al mundo real Digimon que están corruptos Y aparte hay una especie de organización que lleva a todos los niños elegidos Y que les facilita el volver a reunirse y luchar contra ellos Y eso es lo único que se ha visto en todo el mundo Sí, en cuatro cosas Bueno, sí, y que aparte hay una nueva niña elegida Como en todas las críticas vamos a decir las cosas buenas y las cosas malas Por supuesto está llenísimo de spoilers Así que si no habéis visto los OVA no veis este vídeo Si os gustó Digimon, vedla Si no os gustó Digimon ni hacer qué es con ella ni con un palo Pero ahora vamos a hacer un análisis más profundo Como cosa buena, obviamente esta es una serie por y para la nostalgia Es súper nostálgica y todos aquellos que nos enamoró Digimon La primera vez cuando teníamos 11 años los de nuestra quinta Es un imprescindible porque te toca la patata ver todos otra vez reunidos Tiene muchísimos flas, vas con la primera y es súper ternica, súper nostálgica, etc. Sí, podemos decir que es una secuela directa Sí Cosa mala, son cuatro capítulitos, vale, de unos 25 minutos cada uno Y son muy, muy, muy lentos ¡Oh! ¡De avanzo, avanzo! Y repiten, y repiten, y se paran en pensamiento y no sé qué Da la sensación de que todo se podría haber condensado en la mitad de tiempo Habiéndolo apretado y además sin ningún tipo de problema ni dificultad Se podría haber condensado mucho De hecho, en el último capítulo es cuando de verdad pasa algo interesante Claro Un punto fuerte y bueno que tienen estos OVAS es la animación Es totalmente distinta a lo que veníamos acostumbrados de Digimon Adventure, ¿vale? Es algo, un rollo muchísimo más adulto Pero en general la animación de las batallas de los Digimon es como para gozarte Es decir, ¡qué guapo! Una animación limpia, perfecta, con los ataques, con los movimientos, etc. Que está muy guay Si bien peca porque más adelante diremos que hay algunos fallitos en general en la animación Por lo menos las batallas están súper conseguidas y son disfrutables Sí, parece Godzilla luchando Como punto malo voy a decir que va a doler mucho y realmente a mí también me duele mucho El peor punto posiblemente de todo Digimon Adventure 3 sea Tai, el protagonista Porque tenemos un Sosaina y es un coñazo Se plantea las cosas mil veces, no avanza, caen los tópicos La moralidad La moralidad, el no sé qué, el no sé cuánto Leches, que estamos en una serie de aventuras Y sobre todo porque Tai siempre ha sido el valiente Exacto, y lo vemos ahí dudando de cosas Diciendo, contra, que ha salvado el mundo ya muchas veces Que sabes cómo va a este rollo Sí, me creo que si esta fuese la primera vez Digo, bueno, vale Pero se plantea cosas que es decir No te las puedes plantear a estas alturas porque es agotador De, si luchan los Digimon quizás le caiga una piedra a alguien y hagamos daño Y dice, coño, y si no luchan los Digimon invaden el mundo y todos morimos Leches, que ya salva el mundo muchas veces como para plantearte esta mierda De hecho, el 90% de la trama está ahí peleándose con Matt Porque Matt le dice, coño, vamos a luchar Y está ahí, no Algo súper chulo o destacable que tienen también estos Ovas Son las Digivoluciones Antiguamente era lo típico que salía el Digiball Y luego todo daba vueltas y el Digimon evolucionaba Lo han cambiado por completo Y bueno, que te cagas Se ve de bien Está tan chulo Es lo típico que tú dices, toca en eso y la cargas Sí, pues lo han tocado Lo han hecho perfecto Y mira que la primera dices, coño, no lo... Mola mucho, además se centra porque te pone los huevos Sabemos que los huevos han aparecido varias veces Tiene muchas más relaciones O sea, se alejan un poco del 3 de este, de los 90 que has posicionado Y es flipante, muy muy chulo Y como punto malo, ¿vale? Recordemos que hemos dicho que te ha ido el protagonista, ¿vale? Entonces a la Digivolución de Agumon le dedican el tiempo necesario A Grimon, lo que sea Pero todas las demás Digivoluciones Son totalmente apresuradas una tras otra Sin dejarle un poco de tiempo A volver a ver a los personajes Volver a ver a los Digimon Volver a ver la unión Es como Ya llegamos todos Venga, todos Digivolucionad La video Es como Agumon ya digivolucionado, ¿no? Sí, sí Cinco minutos Sí Venga, a todos Todos Y eso Y en dos minutos se hacen todas las demás De una manera, además Bastante feilla para mi gusto Entonces, eso, básicamente este punto malo es un punto malo de respeto al resto de personajes Que me parecen muy poco respetados dentro de esto y estoy aquí porque... Porque tenéis que estar Algo que pasaba mucho en la primera temporada de Digimon es que hay dos Digimones que sobresalen del resto, ¿vale? Que siempre eran Patamon y Gatomon con su respectiva evolución, incluso Gatomon a palo seco Y aquí vuelve a pasar la fórmula Los Digimon es más guapos, por supuestísimo, es Angimon Se ve súper... Angimon se ve flipante O sea, es como, por Dios, es genial Aparte está un poco más cartoon, tiene que ser un poco más grande ¿sabes? No es tan estilizado y repilientísimo Patilado Sí, 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 aquí tienen... y es espectacular Y luego, por otra parte, es una pena que Gatomon no evolucione en Angimon, que tiene su lógica, ¿vale? Pero en las batallas de los dos Gatomon subía al hombro de Angimon Sí, se ve como que han estado mucho tiempo juntos Entonces, esas partes son lo mejor de las batallas Pero es una pena porque sale poquísimo La animación está muy chula Como hemos dicho Pero tiene muchísimos fallos O demasiados fallos para estar en pleno 2015 Tenemos cocos, por ejemplo, desde los monstruos Nunca me acuerdo cómo se llaman Los rojos, los escarabos Los que son parecidas a lo que utilizan Sí, que sale al principio Si os fijáis, van cambiando de tamaño a placer Hay momentos en los que están volando Primero, que están volando y están cogidos así Y se mueven así Que no tienen movimiento No tienen movimiento Segundo, tienen el tamaño como de una ventana Sabe el tamaño como humano Después coge, se pone enfrente de Tai Y tiene como dos veces Tai Después coge, se estrella Y vemos que llega hasta la cuarta planta De un edificio de alto Va cambiando de tamaño Tantísimo que te choca mucho Tai moreno Hay veces que Tai es mulato Que no entiendo por qué Y es un ova ¿Sabes? No es una serie que tengas que hacer mil capítulos Yo es que es lo que digo ya siempre Si significa pudilo Exacto Sobre todo porque A día de hoy estoy moviendo cosas Muchísimo más cerradas y más bonitas Un detalle tonto entre comillas Que tiene la serie que está súper chulo Son el opening y el ending Respetan las canciones de la primera La cosa que a mí en general me parece bien ¿Vale? La animación está muy chula Por ejemplo en el opening Y el ending está hecho todo Como si fuese pixel art Súper chulo Ojo también tenemos que decir un detalle Que es que la traducción aquí en España No tiene absolutamente nada que ver Con lo que es en Japón Aquí es como Voy a liberar el mundo de las ruedas negras Y junto a nuestro Digimon Qué bonito es todo Aquí es como Muerte y destrucción El coraje, el egoísmo, la valentía Sí, la lluvia cae en mi cara Y me da fuerzas para avanzar Es como Dios, Dios Pero vamos, están súper súper chulas Sacando un poco conclusiones finales En cuanto a las cosas malas A mí no me ha gustado nada El toque adulto que se le ha dado a todo Tenemos una serie que es nostálgica 100% ¿Vale? Una serie que es Pero claro Es una serie basada en unos dibujos de los 90 Los dibujos de los 90 Trataban de un grupo de niños En un mundo digital Que eran súper felices Que iban con su Digimon Que se encontraron de repente Una nave espacial Había Cacamón Sí, había Cacamón Y tenían que enfrentarse a uno Salvar a otro Y de repente aquí tenemos un drama moral, social De El mundo se está acabando Por culpa de los Digimon Tenemos que luchar contra los malos La sociedad va a sufrir Y si hay daño Sería Os recuerdo que los momentos más dramáticos De Digimon Lo otro era cuando Se moría un puto Digimon Digimon La estética Y después el dibujo parece la AIM Todo el tema político parece que estamos viendo en Evangelion Si estamos viendo nuestros personajes Entonces los que nos toca a nosotros la patata ¿Vale? Pues sí Nos va a gustar Pero alguien que venga de nueva Va a ver simplemente un sojo con un toque de aventura ¿Vale? El regulerillo Y nada interesante Además que a día de hoy hay muchas apuestas mejores Otra cosa que no sabemos si meterla en buena o mala Y ahora explicaremos por qué Es la historia en sí Es decir Toda esta organización Que va detrás de los niños La nueva niña elegida Con su nuevo Digimon Por qué el Digimon malo va en busca de ese Digimon Etcétera Que dice Le han dado un giro Está guay Pero no sabemos absolutamente nada Porque como esto es un nuevo partido a cachos Para mantener el hype No nos han contado verdaderamente nada No sabemos nada de la historia No sabemos por dónde van a ir los tiros No sabemos qué trama esta organización No sabemos por qué ese nuevo Digimon Y esa nueva niña elegida No sabemos cuántos niños elegidos va a haber Como historia sí Como cerradita Y decir Bueno vale Me la puedo creer Pero claro Me hace falta mucha más información Para decidir si la historia está guay o no Claro claro Eso Que aquí ya entramos En uno de los grandes problemas Que tiene esta obra Que es un experimento Total La sensación que tenemos Es que esto ha sido un experimento Para ver cómo funcionaría Una nueva serie de Digimon Cómo reaccionaría el público Les ha salido bien Por eso ya se han anunciado El siguiente obra en marzo Y el siguiente a finales del año que viene Ahora ¿Qué pasa si les hubiera ido mal? Esto se hubiera cortado Y no hubiéramos tenido a continuación Y como no es un obra autoconclusivo Es que primero Los obras tienen que ser autoconclusivos Si se llama obra Lo siento mucho Es una historia autoconclusiva Lo que han hecho es coger una temporada de 15 capítulos Y dividirla en tres partes Que me parecía muy digno Si dividiste una temporada de 15 capítulos Exacto Pero esto es una guarral Hay otra parte que está muy guay Que son los pequeños detalles Ya sabéis que a nosotros Nos encantan Y odiamos Los pequeños detalles En esta ocasión se han cuidado muy bien Por ejemplo Los Digiball De todos los niños de la primera Son iguales Salvo el de Keiri y el de TK Que tienen el de la segunda Que es así como más Distinto Más a ver ¡Tú desayos bonito! Otra parte Tai con las gafas Echábamos de menos las gafas de Tai Que aquí no sale Y de repente Izzy le da una gafa Con el que ven las ondas Para detectar dónde van a aparecer Los Digiball malos Y Tai se pone las gafas Y dice ¡Ole! Está bien justificado Y además tiene un uso aparte Claro Y vamos a aprovechar unos segunditos Para hablar de los niños elegidos en sí Concretamente De los emblemas Cada uno Recordemos Tiene un valor Y aquí no se ha visto Salvo Mimí Sí Mimí Que Mimí por cierto Y aprovecho Es la que ha salvado Los capítulos Porque Un toque fresco Un toque alegre Hablando Con su estilo Con su no sé qué Todos los demás Son unos sosainas Y cuando están juntos Gracias a Mimí Funciona Pero hay un problema Son cuatro capítulos la obra Y hasta el tercer capítulo No se están juntando No se ven todos juntos Como Leche ¿No están viendo que esto funciona? Es lo que mola Cada uno con su personalidad ¿Por qué me he tragado dos capítulos de mierda? Antes Si podía haberme sacado esto desde el principio Porque teníamos que ver el sentimiento de la hija Joe ¿Qué pasa con Joe? ¿Qué hace Joe en Todeloba? Aparte de estudiar Otra vez Es que está estudiando Y es muy importante su estudio Entonces su personaje Sí Pero Tai tiene una caza que se pone Y ve la onda ¿Vale? Los Digimon se meten por la televisión O sea Estamos en un mundo así No intentes ser coherente con tu estudio Cuando estás en un universo así La estética A mucha gente le gusta la estética A mí me gusta la estética ¿Vale? Esa parafernalia estragmótica Los gorros de TK Las camisetas sin mangas de Man No sé Las gafas en la cabeza constante En detalle Da igual que esté en el baño Que esté donde sea Aquí Van todos como un catálogo de Springfield ¿Sabes? A mí sí me gusta Tengo una de estos de moda En el que voy a ver Que me pongo para ligar con mi mí Es como Te daba así con la mano abierta Y claro Ahora los ves súper así Súper esto Y tiene al lado a un pollo rosa Y por último El shipeo A mí A ver El shipeo me flipa Me encanta Y fa 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 ¿Vale? De hecho yo recogí la praga En varios momentos De este ovo ¿Vale? Sí Pero se abusa de él El shipeo O sea Hay demasiados fanservice Para mi gusto Sora Hemos descubierto Que en esta ova Solo ha servido Por y para El triángulo amoroso Todas sus acciones Eran con ¿A dónde voy? ¿Al partido o al concierto? Chicos No os falleréis Separaos De los que no con los bien Todo Todo lo que ha dicho Ha sido enfocado al shipeo De todas formas Esto es un fallo Porque ya sabemos Con quién se queda Sora Es que son los más fuertes Todos sabemos que Sora y Matt En un futuro están juntos No sería un buen momento Para poder ver por fin A Matt y Sora juntos Y cómo son juntos Y poner a Tai Con otras chicas O solo O eso Y romper ese triángulo Aparte ya todos sabemos Que Matt y Tai están juntos Si se nota Que se cogen del brazo Y se ven así muy juntitos Venga Bésame tonta Ay la braga Es como ¿Podemos dejar las relaciones Personales En un segundo plano? Porque esto no es un Soho Esto es un Sonic ¿Vale? Si tiene que haber relaciones Pero si de cuatro capítulos Todo lo que hablan Enfocado a eso Es más Soho que Sonic ¿Vale? Y eso para mi Es un gran problema Como conclusión final Esto es un ova Que solo le va Va a gustar A la gente Muy fan de Digimon Hace años De verdad A los que nos encantaba Digimon Nos gusta Y la salvamos Pero tiene muchísimos fallos Y sobre todo Nos ha dejado un rebusto Agridulce Bestial Con todo el respeto Cariño Y lo siento muchísimo Para mi Que soy super fan De Digimon Me ha parecido Muy decepcionante Si y me ha parecido Una tomadura de pelo En cuanto a Las productoras Que han intentado Jugar con nosotros Que esto de sacarte Cuatro Esto no Esto son cuatro capítulos Y lo que nos va a sacar En marzo Van a ser Otros cuatro capítulos Y también El enfoque adulto Que se le ha dado a todos No acaba de funcionar La gracia de Digimon Era esa aventura Ese descubrir mundos nuevos Ese llegar a sitios Conocer nuevos Digimon Hablar con ellos Que te expliquen cosas Luchar contra uno Ayudar a otro Y esto no Esto es un drama Esto es Evangelion Los ángeles atacando Un nuevo Tokio No sabemos por donde irán los tiros Pero bueno Si no sois fan de Digimon Realmente no lo veáis Porque para ver esto Y que nos guste Y ya ensombrece mucho la saga Veros primero la antigua Vale Y luego ya Que también Hay que darle comer aparte Pero bueno Es mejor que esto Así que nada Un poco decepcionante Habrá que esperar a Marta A ver con que nos saca Pero bueno Esta es como siempre Nuestra opinión Así que dejadnos abajo Que penséis Cuáles creéis que son Sus puntos débiles Sus puntos fuertes Y ya nos vemos El viernes Hasta luego Adiós Hasta librar la tierra De las ruedas negras Adiós